Chicos, chicas, mujeres, mujeres, se abre la mesa del croupier. Vamos a ver, Benito, no me puedes venir con esta introducción así tan de sopetón, porque claro, ahora yo qué te digo, ahora yo qué te digo. O sea, a mí me pillas aquí a pie cambiado, o sea, como han pillado a los demócratas con el tema de la sentencia de Estados Unidos, ¿y qué hacemos? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, tío? Ya está, o sea, seguir, hay que seguir y punto, como el invitado de hoy que viene a darnos caña, o sea, si es que esto es así. Hoy venimos a poner el culo aquí, a que nos den, a que nos den por todos lados y a escuchar y aprender. Esto es Trío de Aces. Bueno, después de esto de Trío de Aces, yo... Hoy han venido a jodernos, han venido a follarnos aquí. Sí, 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 no es mi trío favorito, probablemente, pero bueno, es una forma de empezar la entrevista de hoy. La verdad es que va a ser la primera entrevista de La Mesa del Crupier, el primer episodio de La Mesa del Crupier, de la tercera temporada de Duo de Aces, que ya se dice pronto. Y hoy hemos traído a un invitado bastante especial. Un invitado bastante especial porque, bueno, lo conocemos ya desde hace un tiempo, ya tenemos relación, tenemos confianza, ya se han debatido muchas cosas antes. Y esto va a ser una continuación de todas esas conversaciones que las han precedido. No sé, Ángel, preséntate. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Yo antes de que se presente él quiero decir una cosa y es que si alguna vez la biblioteca está cerrada, la biblioteca de la UBA está cerrada, le pedís las llaves a Ángel. Bueno, de la biblioteca hay que decir que no he tenido llaves, pero del Aulario 1 he tenido la tarjeta y he salido de ahí alguna vez tarde. ¿Qué cojones? ¿Y la tarjeta de qué? ¿Por mixta del sindicato o qué, cabrón? Sindicato no, perdón, asociación de estudiantes. Da igual, yo lo digo de forma despectiva igualmente. Pero sí, sí, porque el Aulario tiene una puerta y lleva una tarjeta de estas, entonces te detecta y entras a la hora que quieras. Ángel es un gran ejecutivo de la universidad, ¿eh? No lo sabéis, pero ha tenido muchos cargos. Burócrata, es un burócrata. Eso es verdad, eso es verdad, soy un burócrata, tengo alma de burócrata. Sí, pero eso, yo no sé si te acuerdas, pero estas navidades cuando estuvimos hablando en la misa de Nochebuena, no, la del día antes de Nochebuena, la del día 23, que cuando me estuviste contando lo que estabas estudiando, qué querías hacer, me dijiste, yo es que tengo alma de burócrata. Sí, es que es una oposición muy de burócrata, macho. Posiblemente sea la oposición más de burócrata que hay ahora mismo, que en el Estado español posiblemente no haya una... ¿Por qué dices Estado español? O sea, eso es de rojeras. Ya, por eso lo digo. De rojeras que flipas. Es modo ofensivo, es modo ofensivo. No, 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 joder, porque, no sé, para tocar los cojones, el Estado español, lo dicen los vascos. Es que en Twitter facha se dice Estado español para ser faltón con la izquierda, en verdad. Entonces, o sea, cuando hace algo en la izquierda se dice, pues, no, el Estado español. Oye, Ángel, después de tantos años de amistad, ¿no me sigues en Twitter aún? Sí, ¿cómo que no? ¿Seguro? Sí que sí, sí. O lo tienes cerrado desde hace tiempo, compruébalo. Lo tengo cerrado desde hace tiempo, pero no sé. A cerrado me refiero a que no lo usas. Sí que lo uso. A ver, he estado varios, casi... he estado 40 días sin usarlo, más o menos. Hostia. Entonces, pero yo creo que sí que te sigo, Manu, joder. Bueno, aquí, ¿todos vuestros oyentes saben vuestros nombres o estoy revelando aquí información? No, no, aquí la gente que nos escucha ya nos conoce. Ah, bueno, es que en este programa... En este programa se reveló, se revelaron datos médicos sobre mi persona. No, no me acordaba yo de eso. No me acordaba yo de eso. Bueno, a ver, no has dicho nada del pasaporte COVID, ahora no digas a nosotros nada. No, no, no. Pero Ángel, pero es que el problema está en cuando tú llegas y dices, no, no, era yo esa persona, nosotros dijimos un nombre que podía ser al azar. O sea, no personalizamos. No, dijisteis, ¿sabes de quién te hablo, no? De Ángel Brotons. Sí, dije la peña y todo. Sí, sí, Ángel Brotons. Fueron tus palabras exactas. Y yo me quedé y digo, no estoy aquí revelando mi información médica a nadie, me niego a revelársela a un camarero y el tío ahí la suelta, macho. Padreando, tal. Padreando, fathering, fathering. Y yo me estaba filmando. Y yo me estaba filmando. Y me la pela, tal. Y me la pela, ¿sabes? Lo siento. Te pedí perdón, te pedí perdón. Sí, sí, sí. Y mira que yo no te pedí perdón y tal, pero ahí sí que te dije, hostia, pues lo siento mucho porque tienes razón. Es cierto, es completamente cierto. Pero, oye, una pregunta, no sé si yo rompo el programa, pero bueno. Tú dale, pues si esto, vamos a ver. Pero tú has escuchado alguna vez un programa de dudas, ¿tú crees que tienes tu guión? Sí, sí. ¿Tú crees que esto tiene guión, que a nosotros nos preocupa algo? No, yo pensaba que teníais guión, de verdad, ¿eh? Yo pensaba que si hay como escaleta y tal. Dale, hazlo. Lo prometo. No, que digo, que el programa este que utilicéis para grabar está muy bien. ¿Lo pagáis o es gratis? De momento gratis, creo. No sé si ahora nos saltará el aviso de que tenemos que pagar porque hemos consumido el límite y tal, pero... No, creo que no. Creo que todavía nos quedan varias horas por... Pero no, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Es Zencaster, chicos, chicas. Es una web, la podéis utilizar. O sea, la verdad es que está de locos. Yo pensaba que no se iba a ver la cara porque alguna vez utilizo un programilla de estos que solo graban voces, pero joder, cuando os he visto la cara me ha hecho mucha ilusión, la verdad. No, no, no. O sea, Benito y yo grabamos siempre con... O sea, Benito y yo utilizamos Audacity para grabar. Entonces grabamos las voces, cada uno en su canal, y luego él me envía su pista y yo la edito. Ah, muy bien. Mientras nos vemos en el Meet. O sea, es que si no, hablar así a una pantalla es una mierda. Ya, ya. No, está muy bien, está muy bien. Se agradece, se agradece. Hombre, Ángel... Ángel, espera un momento. Dime, perdón. Nosotros lo decimos siempre, si el podcast porque no se ven las caras y el vídeo, solo las voces, que si no, pues bueno... Que si no, que si no, ya, no quiero ni pensar. ¿Qué sería, en vez de 80, público femenino, sería 97? No, pero es que yo pensaba que era más... Por eso vengo, porque tenéis un gran público femenino, la verdad. Para las mujeres soy Ángel Brotós, me podéis seguir en redes sociales. Ahora mejor que no se vea el vídeo, la verdad. Bueno, da igual, joder, salimos más o menos aceptables, ¿no? Y porque no me he quitado la camiseta. No, claro. No, yo si me quito la camiseta pierdo, la verdad. Pero, ¿sabes? Pero gano con mi sonrisa profidente. No va a hacer nada. Pero eso, pero muy bien, muy bien esto, ¿eh? Pues muchas gracias por la invitación, ¿eh? ¿Qué coño estás estudiando, Ángel? Yo no me acuerdo. O sea, que lo sepa los oyentes. Ah, bueno, ya. Joder, yo hice Derecho como esta gente, ¿eh? Y, bueno, yo realmente hice Derecho y ADE, pero no acabé ADE, acabé Derecho. Y ahora estoy opositando a una cosa que nadie conoce, pero lo voy a decir, que es Administrador Civil del Estado. Entonces, si os interesa, pues lo buscáis. Pero es un puesto de técnico, de ministerio. Entonces, un puesto multidisciplinar para estar ahí. Un puesto de burócrata, la verdad. Yo creo que alguien debería estudiar Administrador del Amor o Administrador de los Corazones. Para esa plaza yo me presentaría, ¿eh? Y, escúchame, y entonces, pues... Podríamos montar una academia, eso sí. Claro, de Quirofamor, joder. Yo sería una asignatura. Una asignatura del grado de seis créditos. Quirofamor uno, Quirofamor dos, Quirofamor tres y Quirofamor cuatro. Para el grado. Pues, hombre, ahí me salen por lo menos tres. Que es el inicio de la relación, el flirteo, la relación y la ruptura. Ahí yo tengo 18 créditos. A seis euros el crédito, ¿no? A treinta. ¿Cuánto vale la universidad? A seis euros el crédito, sí. No, veinte creo que eran derechos. O dieciséis. Dieciséis, dieciséis. A mí me suena diez y algo, ¿eh? Depende de la carrera. Sí, sí. Bueno, pues nada, chicos. Bueno, vamos al rollo. Vamos al tema. Vamos al tema. Ángel. El tema que nos gusta. Ángel, has saltado a la fama este fin de semana. Ahí, ahí. Sí, o sea, he visto... No, mentirada me acuerdo porque sí he visto un tuit tuyo esta mañana. Sí, o sea, sí. He visto el retuit de Neos y la imagen. Sí, sí. Entonces, pues cuéntanos, primero de todo, ¿qué es Neos? ¿Qué defiende y qué ha pasado este fin de semana? Aparte de la marca blanca de Oreo, no sé si os lo sabéis, pero sí. Ah, sí. No, mucha gente que Neos se cree que es Neos por Neo de nuevo, ¿no? Pero Neos viene, es un... Bueno, ahora os cuento lo que es, pero el nombre de Neos, que es lo que mucha gente se pregunta, es norte, son los puntos cardinales de España, ¿no? Norte, este, oeste y sur, y es porque Neos pretende aspirar, ¿no? España, la unidad de España, la unidad territorial y toda esta cosa de ahí el nombre y sale Neos. Eso no es lo que me dijiste, eso no es lo que me dijiste en cierta comida en Arenales. O sea, a mí... Sí, ¿cómo que no? No, no es lo que me dijiste. A mí me dijiste... Bueno, ahí continúa, continúa y luego lo discutimos. Sí, no sé lo que te dije, pero esto lo sé desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé... Vale, vale. No bebiste tanto ese día, ¿eh? No bebí tanto, no. Seguro que no, seguro que no. Bueno, pues es que mucha gente se cree que es Neox, como la cadena, digo. No he salido en Neox, no he salido en Neox. Bueno, yo le dije a Benito y Neos, ¿sabes? Como el equipo de ciclismo y el patrocinador de Mercedes de la Fórmula 1. Sí, sí, bueno. Es que es una empresa química. Pero sí, y Neos. ¿Acaso es una empresa química? Sí, sí. Yo no sabía lo que era. Pensaba que era algo de tecnología, la verdad, pero es verdad. Lo he visto en Fórmula 1 muchas veces. Pero la cuestión, que me enrollo. Que Neos es... Pretende ser una plataforma de sociedad civil, ¿vale? Que lo que han hecho... Es decir, vosotros sabéis que más o menos en el entorno conservador había varias plataformas. Principalmente son Villa Cisneros, la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores y Sociedad de Jaime Mayor Oreja. Entonces, detrás de esas fundaciones... Luego, siempre se hacían cosas en común. Es decir, siempre se hacían cosas con el CEU y se hacía, a lo mejor, un congreso y salía Asociación Católica de Propagandistas, CEU, Villa Cisneros y Valores y Sociedad. Iban saliendo otras, ¿no? Pero del entorno, la Fundación Queremos, la Fundación Las que Fuesen. Entonces, pues Jaime Mayor, María Sanjil, Jaime Mayor de Valores y Sociedad, María Sanjil de Villa Cisneros, la CDP con Bullón de Mendoza y algunas asociaciones más que iremos entre otras, se unen, entonces, intentando buscar más asociaciones de la sociedad civil con un pensamiento, obviamente, pues conservado... del pensamiento conservador o del humanismo cristiano principalmente fundado, pues intentando buscar los valores católicos, todas las asociaciones que comparten eso. Y entonces sale la plataforma NEOS, o como una plataforma de sociedad civil para intentar aunar. Todas las asociaciones o todas las fundaciones las intenta aunar y la pretensión es crear discurso, crear discurso público sobre varios temas. Siete en concreto, que para NEOS son España o la unidad de España, las amenazas globales, la corona, luego la libertad, la vida, la dignidad humana y se me olvida una, que no sé cuál es, pero son siete. Pero bueno, metéis en la web y lo miráis. Seguramente sea importante. Y la verdad... Lo digo que lo tengo adelante. La verdad no. Defendemos la vida, defendemos la verdad, defendemos la dignidad de la persona y la familia. La libertad, España como nación, la corona ahí. Sí. Luchamos contra las amenazas globales. No es igual que ha dejado de todas. Son esas siete ideas principales y sobre esas siete ideas principales ir haciendo lobby en los partidos políticos y en los medios de comunicación principalmente. Entonces, nada, así sale Neos. Y luego, pues de momento, lo que se está haciendo es un poco esas siete ideas llevarlas por toda España, presentarlas en físico en toda España y en algunos casos se da la casualidad, se da la situación y se promueven los medios de comunicación para que vayan y puedan sacar algo de ese discurso. Y luego, pues el otro día, como bien sabéis, pues se hizo, el fin de semana coincidieron dos eventos que fue un congreso especial o un acto especial de Neos para jóvenes con esas ideas intentadas, se intenta adaptar esas ideas a la juventud y luego el domingo, eso fue el sábado, y el domingo, pues se hizo la marcha por la vida y la verdad que fueron 100.000 personas en Madrid de Bilbao a Colón, de Bilbao, no de Bilbao ciudad, sino de la calle Bilbao hasta la plaza Colón y se reunieron 100.000 personas para defender la vida y la verdad que dio la casualidad de que coincidió por el viernes y yo creo que eso también motivó a mucha gente con la derogación de la sentencia Roe vs Wade y entonces pues todo el lío que hubo, ¿no? Entonces pues eso, yo creo que lo he intentado resumir pero no lo he resumido a nada, de hecho si vais a la web lo encontraréis mucho más fácil de lo que yo lo he explicado. Yo una pregunta respecto a esto porque creo que Neos dice que, bueno, el manifiesto de Neos es que, la razón de ser, es que no todo vale, quiero que expliques esto un poco porque me queda, o sea, me suena ambiguo, no sé si es que no todo vale lo que nos hacen a nosotros, la izquierda, o que, o que es una forma, hay formas y formas de luchar contra la izquierda, no sé si es una crítica a la izquierda o la forma de luchar contra la izquierda, entonces explícalo por favor. Es una crítica contra la izquierda, no contra la forma de luchar contra la izquierda, es decir, porque no todo lo que se nos presenta en la sociedad es válido, entonces es una crítica no contra la forma de luchar en la sociedad, ni muchísimo menos, sino lo que Neos pretende también es un poco que estas ideas, que parece evidente para todos, que no están en el discurso público, no que nadie defiende estas ideas, sino como que estos debates parecen como muy olvidados, entonces, oye, porque no todo vale, porque no todas las ideas valen, porque no todas las ideas de España valen, porque no todas las ideas de libertad valen, porque no todas las ideas de verdad valen, entonces, en este sentido, es porque no todo vale, entonces aparece Neos, pero como una idea, y yo, bueno, te dejo y ahora me lo preguntas si quieres, pero bueno, porque he visto muchas críticas, sobre todo de gente que dice, oye, pero es que esto ya lo defiende OX, ¿no? Entonces bueno, entiendo que... Eso por ejemplo lo he dicho yo. Ah, eso lo he dicho yo. Sí, yo por ejemplo te lo dije en la comida, porque el día de la comida, la semana anterior, habíais estado, Fer y tú, en Valencia, creo que había habido un evento, y lo estabais comentando. Sí, exacto, exacto, yo fui a Valencia, Fer no vino, Fer no vino, sí, sí, yo fui a Valencia también. Pues mira, pues pasa una cosa, yo, es verdad que OX, más o menos, más o menos, no más, tampoco quiero ser ofensivo, pero bueno, defiende lo que defiende Neos, ¿no? Pero la cuestión está en que Neos lo defiende, por ejemplo, Vox, con el tema de la vida, o con el tema de la dignidad humana, es muy ambiguo, y deliberadamente ambiguo, ¿no? Porque obviamente, es un debate, yo entiendo, yo entiendo, es decir, por ejemplo, Neos no habla, no tiene ninguna posición identitaria, respecto al concepto de España como nación, ¿no? Que a lo mejor es una idea que Vox sí que tiene, pero lo que te quiero decir es que, a lo mejor, el discurso de la vida que defiende Neos, que es un discurso principal, es de las cosas que diferencian a Neos de cualquier otra plataforma de sociedad civil, política, es el tema de la defensa de la vida, y Vox, por ejemplo, es deliberadamente amigo, aunque lo pueda defender, aunque lo pueda defender, pero no es su discurso central, entonces Neos lo que pretende poner es, de X cosas que ya no se hablan, se pone encima de la mesa, se pone encima de la mesa, entonces, por eso, yo entiendo, hombre, hay mucha gente de Vox que como que le enfadó, pero bueno, pero Vox nunca con una manifestación de 100.000 personas en favor de la vida, ¿sabes? Y no se hablan, no se hacen actos de Vox por la dignidad de la persona y por la familia, ¿sabes? También Neos sí. ¿Me explico? Con la idea, obviamente, de influir en Vox, obviamente, que no, el PP también, pero bueno, pero... A ver, hay varias cosas que me gustaría, como detalle, o sea, incidir, porque no se ha mencionado, o sea, primero de todo, mencionar quiénes son Mayor Oreja y María San Gil, porque, sí, o sea, nosotros lo sabemos, pero es posible que haya muchos de nuestros clientes que no los conozcan, vamos a ver, María San Gil fue presidenta del PP vasco, o sea, no sé si llegó a entrar en el gobierno de España, con Andal, no sé si, sé que era presidenta del PP vasco, sí, que... Alendakari, pero no, no sé si. ¿Entre qué años? 2000, 2010, esa década, ¿no? Del 14 al 8, creo. Del 4 al 8, perdón, del 14 al 8. Del 4 al 8, o sea, vale, y, o sea, con, bueno, Rajoy. Sí, y, bueno, sí, sí. De hecho, ella dimitió porque no estaba de acuerdo con Rajoy, ya en el 2008. En el Congreso de Valencia. Sí, post-Congreso de Valencia. Vale. Y, y luego, Mayor Oreja, este sí que es mítico, este fue ministro de Interior de Aznar, que esto, que esto, o sea, si esto yo me acuerdo con el tema de ETA cuando el atentado, bueno, porque era secretario general del PP también puede ser. Del País Vasco también, él fue, él fue candidato a, fue presidente del PP Vasco y candidato al Endakari también del PP Vasco. Entonces, con una semana antes, sí, con una semana antes de que atentaran contra, con el coche bomba contra Aznar, él va a Madrid, baja y le dice, y le dice a Aznar, tal, creo que quieren atentar contra usted, y tal, no sé qué. Y el otro, y Aznar diciendo, no, no, quieren atentar contra ti. Y al final, pues, pues mira. Y el coche, el coche que le salva la vida a Aznar, es de Jaime Mayor Oreja. Se lo deja Jaime Mayor Oreja. Sí, o sea, lo cambió como Mayor Oreja en plan de estrange, ¿no? Porque no querían nada. Ah, eso no lo sé, eso no lo sé. Sí, no, yo, según tengo, o sea, yo por lo, o sea, esto lo vi en el documental de, 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 que hay en Prime Video, que se llama la Guardia Civil contra ETA, que, o sea, salen entrevistados Mayor Oreja y Aznar, y Mayor Oreja lo que dice es que, dos semanas antes del atentado, él, o sea, compró un coche nuevo para, para el transporte de, de, de Aznar, y lo hizo a escondidas de él, sin decírselo, porque Aznar ya había dicho que no, que él no quería. Ya. Sí, sí, sí. Y otra cosa. Bueno, sí, sobre María San Gil, que fue la que estuvo con Gregorio Ordóñez el día de su. Sí, correcto. Asesinato en. Cierto. En el día, en el momento. En la comida, en la comida, en la, o sea, eso en, o sea, yo de verdad, sí, a todo el que no haya visto la, la serie documental, eh, entrevistan a María San Gil también, y por, y por ejemplo, narra el, el momento de, del asesinato de Gregorio Ordóñez. Bueno, eh, y otra cosa que, eh, no has comentado, es que, eh, vamos a ver, tú te metes en la web de Neos, y lo primero que se recalca es, que, eh, todas sus actuaciones se basan, se fundamentan en, bueno, en el cristianismo, ¿no? Al final, entiendo que es un, un partido, bueno, un partido, o sea, sé que me vas a decir que no es un partido, ¿vale? Pero para que nuestros oyentes lo entiendan fácil. Eh, un, un partido, una asociación en la cual, eh, la religión sí que está muy presente, o sí que, o sí que es troncal, no, por ejemplo, como en Vox, que no lo es. Sí, no, no quiere decir, no quiere decir que sea un partido confesional, no, no, no es un partido, pero bueno, es una, es una plataforma política, pero no, no quiere decir que sea confesional, pero sí que se entiende que Dios y los fundamentos cristianos aportan consistencia a las ideas de Neos, ¿no? Entonces, sobre, y sobre todo, yo, más que nada, los fundamentos cristianos, ¿no? Pero el tema de Dios, por ejemplo, también se hace mucha referencia respecto a los ataques a Dios, o a las cruces, o a la libertad religiosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, es un rasgo diferencial, ¿cierto? Que no me he hecho mención, pero bueno, tampoco creo que pretenda ser excesivamente confesional, porque si, 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 es decir, creo que lo que proponen, creo que lo que defienden, lo puedes defender tú perfectamente, o cualquier, no digo tú, sino cualquier persona, siendo, siendo atea o agnóstica, atea seguramente no, pero agnóstica, pero, pero no quiere decir que necesariamente, es decir, no tienes que ser necesariamente creyente para defender una idea de España, o para reconocer la fe, cómo afecta la fe católica a la historia de España, es decir, no hace falta ser creyente, ¿no? En ese sentido. Ni para defender, ni para defender la vida, que se puede defender más allá, lo que pasa es que muchas veces recurrimos a argumentos, los católicos, que dejan muchas veces fuera a gente que no tiene fe, pero realmente la vida se puede defender. Y es que si quieres, y yo creo que si se quiere defender la vida, o sea, Benito y yo, en dúo de Asen, nunca nos vas a escuchar, decir que estamos en contra del aborto, y citar cualquier argumento religioso, aunque... Ya, ya, ya. Pero bueno, pero es... Pero es... Sí, pero yo entiendo que es fácil, bueno, para mucha gente... Ya, no, claro, es una salida fácil, es una salida fácil. Sí, porque dices, bueno, pues desde el momento de la concepción, pues ahí está Dios, ¿no? Pues ya está, pues entonces no hay nada que discutir, desde... Claro. Pero bueno, que hay más argumentos aparte de ese. Eso es verdad, pero aparte de ese hay más. Sí, y yo quiero que nos hables de una de las primeras cosas que has dicho y que fue el punto de fricción entre nosotros en la dieta de la comida, que es el tema de España, o sea, ¿cómo la ven EOS? Sí, pues a ver, vamos a ver, creo que la diferencia, creo que la diferencia, si me... O sea, no lo ve de ninguna forma, ¿eh? No lo ve de ninguna forma. Yo creo que lo que te dije, a lo mejor, no me acuerdo muy bien, la verdad, pero yo creo que en principio lo que te dije sería respecto... A lo mejor puede ser que te defendiese la España constitucional, puede ser que te dijese eso. No, me dijiste... No, o sea, si me hubiera defendido la España constitucional, ahí sí que nos hubiéramos peleado, pero... No, no, me dijiste algo en plan como que el tema de España no era tan importante, como que... Ah, sí, pero no, pero no, sí, perdón, pero no me refería al tema de España, como tal, Me refería al tema de la idea identitaria de España, ¿sabes? Es decir, que ahora sabes que Vox está trabajando, está haciendo un discurso nuevo ahí con Buxadec, intentando, pues, buscar ese patriotismo o ese nacionalismo, que yo creo que es una idea no explorada previamente en la derecha española, entonces creo que eso también es una cosa que diferencia a Neos. Es decir, Neos plantea España como nación, pero lo plantea desde un punto de vista, yo creo que histórico, teniendo en cuenta toda la historia de España, toda la historia de España, y te voy a decir, a ver cómo te lo digo, la historia de España, y cómo la... Es que esto es una teoría muy mía, pero también entronca muy bien con la que defiende Neos, que es que España es algo natural, ¿no? Que España nace, que aunque haya... Que aunque mañana nos separemos en 17 comunidades autónomas, España volverá a estar unida, ¿no? Y esto es una idea que Neos también defiende respecto a la idea natural de España, ¿no? Que España es algo más que una constitución, o que Neos es algo más... No, perdón. España es algo más que un Estado, Si no es una idea que tiene un pasado, que tiene una generación pasada, que tiene una historia, y que tiene obviamente un futuro que mantener a futuras generaciones, vaya. Entonces es eso. Y en el sentido de... ¿Y cuál es la diferencia? Perdona, y con todo esto que has dicho, ¿cuál es la diferencia con Vox? No, no, no es ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia fundamental, pero es el... ¿Cómo se plantea? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo se plantea? La forma de comunicarlo, digamos. Claro, exacto, la forma de comunicarlo. Sí que es verdad que Vox puede defender lo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? No, una cosa no niega a la otra, pero sino que creo que Vox está en un discurso mucho más político respecto a la nación, y a lo mejor... Es decir, creo que Vox baja la nación a lo terrenal, y Neos se queda un poco en lo filosófico, ¿no? En la idea de España, no lo baja. No sé, yo... Yo soy Tim Buxade, ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, Tim Buxade, y fuera Coco Robato y el sobrino de Rato, también de Vox, o sea, Espinosa de los Monteros. Figaredo, ¿no? Figaredo. Figaredo, el nuevo portavoz de Vox en el Congreso. Ah, ¿el sobrino de Rato? Sí, sobrino-nieto, creo, o sobrino o sobrino-nieto. Pues a mí me gusta mucho, ¿no? Por eso. Ah, pues lo conocí el otro día, muy majete. Vino, vino al acto de Neos, vino al acto de Neos. Pues le mandas un saludo de nuestra parte y le dices que... que toma por culo, que se corte el pelo. Ah, ¿no os gusta? Joder, pues a mí me gusta, me parece... no sé, me gusta mucho como habla. ¿Cuántos años tiene el chaval? ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene 31, 31, Creo que es... Tampoco tan joven, pero bueno. ¿No? Sí, yo creo que sí, ya me he hecho. Lo que pasa es que está dando mucho la tabarra en Asturias con lo de las fábricas y todo esto, porque... Sí, que nacionalizar las fábricas es comunismo y no sé qué. Pues, chico, pues espabila. Ah, eso lo dice Figaredo. Ah, tiene 34, por cierto, ¿eh? Sí, por eso lo tengo atragantado, por eso lo tengo atragantado. Eso no está bien, eso no está bien. Además, el otro día me comentaba un amigo de Castilla, de Castilla y León, que por lo visto también al consejero que han puesto ahí ha dicho como que eso, como que nacionalizar la industria y tal, poco menos que era que comunismo. Entonces también estaban ahí... Pero es que yo de verdad, a ver, yo también entiendo que Vox es un partido entre comillas de reciente creación, o sea que evidentemente se ha llenado de cuadros y de gente que no puede filtrar, o sea, es que no tienes tiempo material. Pero hay demasiado boomer. Yo creo que hay demasiado boomer. Es como el el Contreras este que he diputado por Andalucía. Sí, el curro Contreras, Francisco José Contreras. Ese, Francisco José Contreras diciendo que es que ellos lo habían tenido muy complicado y que nosotros lo teníamos súper fácil, tal, no sé qué, que si no sé qué de los pisos, que si nos quitáramos Netflix para... Que claro, que él, él no tenía Netflix y no sé qué historias, pero luego el hijo de puta tiene 18 pisos, o sea, tiene una sociedad... Es en una parte dueño de una sociedad con 18 pisos. Venga, chico, es que no me jodas, ¿sabes? A ver, en defensa de Contreras diré que eso lo ha... No, no acepto defensa de Contreras. No, no. O sea, quiero decir, no, no. Yo sé que ha venido aquí, aquí no ha venido a debatir. No, sí, pero lo que te quiero decir es, pero esto es una idea interesante también, ¿eh? Y viene muy bien para hablar con lo de Neos, es decir, hay que entender las diferentes almas que tiene Vox, ¿sabes? Y Neos creo que es un alma de las que tiene Vox, ¿sabes? Es decir, Neos, o Neos, Vox tiene varias almas, ¿no? Que yo creo que es la de Buxa D, luego tienen los aristogatos, ¿no? Como les llaman, que lo he escuchado alguna vez, de Iván Espinosa y de los Monteros, luego tienen, yo creo que la parte también obrerista, que están ahora investigándola también, que yo creo que el David este de la Comunidad Valenciana puede ser el, ¿no? La figura, el referente, el mayor exponente. David el de solidaridad, ¿verdad? El de solidaridad y yo creo que también hay... Bueno, Buxa D realmente también es, como podríamos decir, que es de esa rama. Sí, puede ser, puede ser, no lo sé, puede ser, puede ser. Y, o sea, ya luego haces tú las cábalas, ¿eh? Y luego yo creo que hay otra también, otra, otra, no sé, no sé cómo decirte, otro alma que tiene, que es a la que pertenece Neos y que es el sector más católico de Vox, ¿sabes? Y que es el sector, no quiero ser ofensivo, pero bueno, el sector busiano, ¿no? Un poco, que es también un poco el de Neos, pero no por tener ninguna relación con la obra ni muchísimo menos, sino porque tienen, pues eso, el fundamento católico detrás que les mueve para participar en política, ¿no? Entonces, y yo creo que Vox tiene que conjugar todas esas almas y es complicado también a veces, ¿sabes? Y es complicado a veces. Es complicado, pero por eso me parece, o sea, quiero decir, para mí lo ideal sería que Neos no entrara como partido, o sea, no tendría, quiero decir, es que no, no hay hueco. No es la idea, no es la idea, ¿eh? A ver, no es la idea, pero cuando Mayor Oreja a lo mejor empieza a ver meetings así con gente, tal, no sé qué, a lo mejor empieza a venirse arriba. No lo sé, no lo sé. El tío es un animal, o sea, si huele la sangre se va a lanzar, porque eso le podría, llegaba el caso quitar votos a Vox y a mí Neos me parece un instrumento muy útil, útil de cojones para mover la ventana de Overton, que al final es de lo que se trata. O sea, todo es Overton, 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 o sea, y chico, Patadón, que Neos tenía que estar diciendo, escucha, Neos tenía que estar diciendo hasta prohibición de los anticonceptivos. Bueno, si lo has escuchado alguna vez, seguro que se ha dicho. Sí, no lo he escuchado, no lo he escuchado, porque quiero decir, o sea, si está Neos diciendo prohibición de los anticonceptivos y ese mensaje que habla en los medios y en la sociedad, la gente, luego, pues ya sabes, luego cuando llegue Vox y diga, pues no, aborto dos semanas o algo así, ¿sabes? Por decir algo. Bueno, nos quedamos con esto. Sí, sí, no digo que sea el discurso de Neos, pero yo creo que mucha gente de la que está seguro que tiene esa idea en algún momento, entonces no me parecería extraño que si preguntan a alguien de Neos, pues lo dijese. Sí. Bueno, que yo aquí no soy representante de Neos tampoco, la gente no se vaya a pensar. claro, ¿a ti cómo te presentamos en plan, en la bio y en el título? Amigo, Ángel Brutons, amigo de sus amigos, ¿sabes? Fachángel. Fachángel, Falángel, me llamaban Falángel. La mesa del croupier con Falángel, me gusta la idea. Sí, sí, entonces nada, pero bueno, que yo no soy representante representante de Neos y muchas veces de Neos tampoco, es decir, Neos tiene unas ideas, tiene un manifiesto, si la gente se mete en la web verá un poco de qué palo va y si conoce a gente de Neos verá obviamente de qué palo coge a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, de qué palo, de qué pie coge a la vida. Sí, sobre todo respecto a la manifestación del otro día sobre la vida y tal, me parece muy positivo porque si esto, o sea, si esta manifestación la convoca Vox, es completamente diferente, o sea, el mensaje es completamente diferente, mira la Vox que ha convocado una manifestación a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de los derechos de las mujeres, ya empezamos con la turra de siempre y para esto sirve la sociedad civil, coño, son ellas las que se tienen que mover, es la gente la que tiene que convocar esas cosas y los partidos políticos y los partidos políticos unirse si se quieren unir y si no se quieren unir pues que no se unan o que encabecen la manifestación. Es lo que falta en España, la sociedad civil. Pero también te digo, yo creo que el mensaje de Neos, o sea, que Neos pudo montar una manifestación con 100.000 personas, que hubo publicidad y que luego salió en los medios, básicamente porque ¿cómo decirlo? El Estado, ¿no? El Estado profundo lo ve como, lo podría ver como disidencia controlada en todo caso. En el momento en el que eso se desmadrara ya pasaría en el ataque como con Vox. Sí, te voy a decir dos cosas al respecto. Una es que precisamente esto que acaba de decir Beni es muy interesante y creo que tiene que ser la estrategia de Vox porque si no le va a acabar pasando factura el que cada diputado diga una cosa que se contradiga con la de otro diputado y que encima la de uno sea polémico y tal, ¿no? Y lo comentaba el otro día con un amigo respecto a las declaraciones de García Gallardo de la hipersexualización. Que tiene razón. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo García Gallardo. Yo también. No, no. Que tiene razón. Pero es verdad que es un discurso que si lo dice él se desgasta él y desgasta la marca de Vox, ¿no? Entonces un amigo decía joder, para esto pues te creas un chiringuito, te creas una fundación o te creas, lo haces desde, ellos tenían una fundación disenso, entonces lo haces desde disenso y así no desgastas tu marca, pero vas moviendo la ventana de Overton, como decía Manu, pero no desgastándote tú porque es un discurso que te van a titlar de loco. Es decir, lo que dijo García Gallardo es un discurso que la gente se cree que el tío es tontito cuando tiene toda la razón, entonces eso lo tienes que hacer desde otra plataforma y así no desgastas la marca de Vox y calas el discurso igual, vas calando el discurso igual. Entonces para eso Neos también sirve, oye, es una plataforma de sociedad civil que entonces lo que va haciendo es un poquito meter el discurso y precisamente yo creo que lo hace muy bien metiendo el discurso en los medios de comunicación, en los telediarios y en los debates y en los matinales y en los periódicos que lo saquen. Y perdón, respecto a lo que has dicho de la disidencia controlada, es que yo creo que Neos, Neos, o las ideas que defiende Neos, ¿no? Vida, dignidad humana, España, todas estas cosas, Jaime Mayor, yo te aseguro que le toca más los cojones a Irene Montero Jaime Mayor que una falangista de esta, ¿cómo se llamaba esta que salía así? Peralta, Isabel Peralta. Isabel Peralta. Esa tía, esa tía a Irene Montero le da absolutamente igual porque es una radical que defiende cuatro cosas y van cuatro chalaos, pero que Jaime Mayor esté defendiendo con cien mil personas prohibir el aborto en España o por no ver, defender la vida en España que va directamente contra el modelo de vida de la sociedad postmoderna, de la hipersexualización efectivamente que comentaba García Gallardo, es decir, va contra el modelo de vida que defiende toda esta gente, entonces les toca más los cojones, entonces Neos de disidencia controlada, no, nada, cero patatero, pero ni Neos ni nadie que defienda este discurso, Vox tampoco es disidencia controlada. Lo que dijo Gallardo ya lo dijimos nosotros en el episodio número 27 de la revolución sexual, yo simplemente quiero recordar eso. Está todo en los libros, está todo en dúo de Ases, o sea, dúo de Ases ya ha hablado de ello, o sea, es que son cosas que está para verlo. Simplemente hace falta ordenar ese contenido en una guía ideológica de lo que sería España, la España ideal y ya está, pero está todo ahí mezclado, pero está ahí. Los mínimos consejos para una España mejor, por dúo de Ases, por trío de Ases. Pero es que es cierto, o sea, quiero decir... Al final va a ser bacanal de Ases, cuando empezamos a hacer las tertulias y tal, va a ser gangbang de Ases. No, pero yo compro completamente lo que has dicho, Ángel, el tema de no decastar la marca e ir moviendo la ventana de Oberton poco a poco a través de chiringuitos. Es que al final es eso. Es que esto, joder, es que me repito, pero es que esto ya lo hemos dicho mucho nosotros. es crear usando la terminología de la izquierda intelectuales orgánicos que estén por todos los lados y creando mensaje, amplificándolo y rebotándolo. Es que no tiene más. Es que es lo que hay que hacer. Y ahora hay que aprovechar la pedazo de crisis que nos vamos a comer otra vez los millennials de nuestra generación. Sí, sí, sí. El pedazo marrón que nos vamos a comer otra vez, pues yo creo que es cuando hay que atacar. Sí, no, perdón, voy a decir una cosa. Es que no quiero llevarme el mérito porque lo dijo un amigo de Twitter que en Twitter se llama Van Durriero, entonces si le queréis seguir os lo recomiendo. Dijo que es que esto es lo que lleva haciendo el PSOE toda la vida. Es decir, con Juventudes Socialistas te sacaban una guillotina y le cortaban el cuello a Rajoy y lo hacía Juventudes Socialistas del Partido Socialista y nadie se indignaba y el Partido Socialista jamás lo criticó, pero entonces ellos iban moviendo la ventana de Oberton haciendo que ese discurso fuese permisible. Fuese permisible. Pues entonces Vox tiene que hacer lo mismo parcialmente, parcialmente. Lo de Juventudes Socialistas es que están chalados de la cabeza. No tiene justificación de la buena. Los has tocado de cerca, lo sabemos. Sí, sí, sí. Joder, joder, que se los he tocado. Bueno, pasando ya un poco de este tema y siguiendo con, 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 no sé, estas cosas que están pasando que nos gustan, nos gustan mucho, sobre todo la sentencia del Supremo de Robert Sussweig. Parece, parece que se está moviendo algo, que está cambiando algo y que nos estamos cargando la progresía mundial a pasos agigantados. O sea, ya vamos peleando mucho tiempo contra ella sin ningún tipo de resultado, comiéndonos una mierda y ahora de repente que si el aborto lo deciden los estados de Estados Unidos. Que si se van a, se van a revisar también lo de las píldoras anticonceptivas. Pregunto, no sé, ¿esto va a seguir así? ¿Es algo esporádico? ¿Es una ilusión? ¿Tenemos esperanza? ¿Tenemos que tener esperanza? No sé, te lo dejo, te lo dejo. ¿Me lo dejas a mí o se lo dejas a mano? Habla, habla, habla tú, habla tú. Coño, que te hemos pagado 10 euros por hoy un bocadillo. Sí, sí, joder, muchas gracias por los 10 euros. Pero escucha, pero habíamos, pero me habíamos dicho que me hacéis 20, ¿eh? No me recanéis ahora. Habíamos dicho que me hacéis 20. No, esto, mira, voy a ser, voy a ser muy claro porque creo que no hay, no se puede interpretar de otra forma. Esto es el inicio. Lo de Roe vs Wade, primero, en España no nos afecta nada, ¿no? Entonces nos da igual, pero esto es el inicio. La batalla empieza ahora. Es decir, no hemos ganado nada porque primero, en las costas, ¿no? En California y en Nueva York se va a poder seguir abortando y se aumentará ese derecho. Hasta 40 semanas en Nueva York. Es decir, que no estamos hablando, que estamos hablando de gente que no está bien de la cabeza, ¿vale? Y aunque lo prohíban en Texas y lo prohíban en Utah y lo prohíban en Idaho y lo prohíban en, ¿sabes? Es decir, la gente se puede ir y ya estamos viendo como las grandes empresas pagan a esa gente. Pero yo creo que esto lo que nos tiene que servir es a todos los conservadores, a todos los católicos, a todos los que defienden la vida. Es decir, esto es una corneta, ¿vale? Es decir, esto es una corneta, han empezado a sonar los tambores, la guerra empieza ahora. Es decir, nos han dado los americanos, el Tribunal Supremo después de 50 años, nos ha dado ahora la corneta de que se acerca la guerra, entonces tenemos que ir a la guerra, ¿no? Y los arqueros a los arcos, los lanceros a las lanzas y los caballeros pues que cojan el espadón, el mandoble y se suban al caballo, macho. Es decir, y el momento es ahora, es decir, la guerra empieza ahora. Entonces, nos tiene que servir como impulso y seguir pico-pala, pico-pala, pico-pala y pico-pala. Y yo no sé cuál será el final. Yo creo que la batalla, creo que la tenemos ganas. Es decir, creo que se gana. Yo no hago un pronóstico y creo que se gana. Y de aquí a 100 años seguro que ya la hemos ganado porque el aborto lo veremos pues como un crimen, ¿no? Como lo que es, ¿no? Lo veremos como una masacre, lo veremos como el holocausto, como lo queramos comparar, ¿no? Con cualquier referencia histórica. Y así será. Pero de momento nuestra generación lo va a vivir. Pero tenemos que hacer que esto acabe cuanto antes, que la gente se dé cuenta. Un amigo mío dice que más o menos sin ser cifras oficiales, porque yo le dije las cifras oficiales creo que son menos del 10% de gente contra el aborto. Y me dijo, no, no, no es tanto, ¿no? Me dice, es más o menos un 30%, 30, 35 de gente que está contra el aborto. Entonces, a partir de ese 30, 35 es donde tenemos que hacer esta batalla. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y no sabemos, es decir, y yo, siempre es la discusión de no, yo no lo prohibiría todo, yo no lo prohibiría poco a poco, yo daría ayudas a la maternidad. Este no es el debate ahora. Este no es el debate ahora. El debate ahora está en que tenemos que ganar la batalla a la gente que quiera ampliar el aborto hasta 24 semanas o hasta 40 semanas. Eso es. Y cuando ya hemos llegado ahí, entonces ya discutimos cuál es la forma de reducir los 100.000 abortos que hay en España al año. Ya discutimos cuál es la forma. Pero de momento lo que hay que hacer es llegar ahí para tener nosotros el poder y reducir el número de abortos en España. A poder ser a cero, pero bueno. Me ha gustado, me ha gustado mucho la comparación aborto igual holocausto, la verdad. Sí, pues es que, perdón, me ha flipado. me ha flipado. La descripción de feminazis... O sea, justo has dicho eso y he pensado en que ese clip me lo van a sacar en algún momento de mi vida diciéndome, Manuel, hijo de puta, aquí entrevistando a personas que comparaban el aborto con el holocausto. O sea, te prometo, te juro por lo que quieras que lo he pensado. O sea, lo has dicho y he dicho que esto me lo van a sacar en algún momento. Pues mira, yo, es que pasa una cosa. Hugo de Ases no se responsabiliza de las declaraciones de sus invitados. Lo voy a explicar ahí. El término feminazis... Las aces suyas. Sí, la gomía. El término feminazis lo inventa Rush Limbo, que sabéis que es un comentarista que falleció hace poco americano, en el momento en el que se pasó... Sí, sí, joder, es un comentarista. Sí, sí, era el Federico Jiménez de los Santos del Partido Republicano. O sea, era un tío muy... Vamos, era un tío duro, duro de cojones. Vale, pues Rush Limbo inventó el término feminazi cuando pasaron los 6 millones de abortos en Estados Unidos, ¿no? Como haciendo la comparación con los 6 millones de judíos asesinados en la Alemania nazi. Y es que al final cuando tienes una idea de la vida que vale lo mismo un feto que un señor de 60 años, la realidad es esa. Es decir, ¿cuántas vidas se han asesinado? Pues ya está. Pues ya está. No pasa nada. ¿Sabes? Que nadie se ofenda ni muchísimo menos. Es una realidad, ¿sabes? O sea, a mí lo que más me fascina es lo que 4 años de Trump han conseguido. Sí, sí. O sea, es mi putísimo padre. O sea, Trump es mi padre, mi madre y mi abuelo a la vez. O sea, lo es todo. O sea, estamos hablando de que Trump ha conseguido ha nombrado a dos miembros entre la corte. Tres, vale, pero dos de ellos no tienen 60 años aún. El tercero sí. Dos tienen 50 y pico. O sea, estamos hablando de que se van a tirar 30 años ahí por lo menos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que han tumbado Roe contra Wade que lo que hace es que no prohíbe el aborto como no paran de decir las televisiones en España. No, lo que hace es que ahora cada estado decide qué quiere hacer. La gente no le gusta tanto la democracia. El problema es que a la gente le gusta la democracia cuando sabe lo que le gusta a ellos. Pues, chicos, es que todo funciona así. No funciona así. No solo eso, es que el Clarence Thomas este, bueno, uno de los de los miembros de la Corte Suprema ya ha salido diciendo que bueno, que ahora hay que ver el tema del matrimonio homosexual, la sodomía y los anticonceptivos. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo a ese punto no llego. Eso sí que lo tengo que decir, a ese punto no llego. Pero, para mover la ventana de Oberton me parece de putísima madre. O sea, decir, yo meto el patadón aquí a la ventana y ya vemos. No solo eso, hoy mismo ha habido una sentencia por la cual la agencia reguladora del medio ambiente de Estados Unidos, ¿no? La que, bueno, no sé si la lidera el zar del clima, John Kerry, o en qué parte está involucrado él, pero es una agencia independiente, ¿no? rollo el FBI, la DEA, la NSA, lo que queráis. No puede imponer ella el límite de CO2, o sea, el límite que se puede emitir de CO2 anual. Eso lo han tumbado también. Es decir, se están, o sea, se están habiendo movimientos y es que estamos hablando de que las elecciones son en dos años y que en menos de un año Trump va a decir llegó papá y a ver qué pasa. YMCA. Y a ver qué pasa. O sea, el problema está en que, claro, a mí me parece muy complicado que Trump vuelva a llevar a la presidencia. Y me parece casi imposible, o sea, o sea, si ya, o sea, el resultado que obtuvo Trump en las últimas elecciones fue el segundo resultado de la historia de los Estados Unidos de América, o sea, el número de votos y el primero fueron los demócratas, o sea, el número de votos, o sea, si es Trump, me parece que es gente, o sea, que los demócratas se van a movilizar muchísimo. Y en el lado republicano, un tío rollo Trump, pues está el el Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que a lo mejor evita esa movilización de los demócratas, pero bueno, ya son demasiadas cábalas, pero yo quiero a papi Trump, yo le quiero a él, yo le quiero a él. Me da una cosa que me mola mucho, me mola mucho que, que la, o sea, que, a pesar de que la izquierda tiene todo, todos los putos medios, todos los medios, o sea, todo, la izquierda mediática tiene absolutamente todos los, todos los resortes, aparatos, medios, para dar por culo, para ganar la batalla, y es que aún así, es que le cuesta la vida, le cuesta la vida. Van ganando por mucho, eh, van ganando por mucho, pero, pero, no van ganando por tanto, tío, pero imagínate si no lo tuvieran, si no tuvieran eso. Ya, ya. Es que es algo que te hace pensar, o sea, te hace pensar mucho, tío, que si esta gente no tuviera todo el bombo platillo, todos los putos días, con los boomers en la televisión, yo soy de los que piensan que hasta que los boomers no desaparezcan, hasta que los boomers, hasta que no pasen 30 años y no existan los boomers, no tenemos nada que hacer, porque es imposible, es que es muy difícil, o sea, es que lo veo en mi casa, en mi casa. Claro. Eh, o sea, yo la mía también, yo la mía. Entonces, eso me pone muy contento, o sea, me hace mucha ilusión, que a pesar de eso, les está costando, y les va a costar, y al final es que no van a ganar, o sea, todo el tema de la ideología de género, el tema del aborto, el tema de, espérate que pauso el micrófono, todas estas aberraciones, es que van a, o sea, como has dicho tú, de aquí a 100 años, o a menos, es que son modelos de sociedad que van abocados al fracaso, porque no tienen ningún futuro, o sea, pretende destruir la sociedad, la sociedad primitiva de hace 100.000 años, 150.000 años, nadie ha podido con eso, y nadie va a poder. No, mira, yo hoy leía una cosa sobre Hobbes, que me ha parecido muy interesante, y nunca la había leído, pero es una... Sí, luego de esto, sobre Hobbes y de estas cosas, luego vamos a comentar, vamos a hablar un poco. Vale, qué mongo lo es, y bueno, de Hobbes, que leía una cosa, no, de él, cómo plantea la sociedad, y es respecto a que, a que los individuos en libertad, realmente, para, para, para el fundamento de la sociedad, es como ellos viven, en una, hay un mutuo acuerdo para la convivencia, ¿no? y hay un mutuo acuerdo para, para, para el respeto de los pactos. Entonces, esta gente, lo que está haciendo, cuando no hay convivencia mutua, cuando rompen todos los pactos establecidos, entonces, lo que están haciendo, es cargarse la sociedad, es decir, y es sociedad o barbarie, es decir, es que no nos llevan a otra. Entonces, luego ya nos encargaremos nosotros, en la barbarie, de ganarles a ellos, pero de momento, ellos lo que están haciendo, es romper todos los pactos, y todos los acuerdos. Entonces, esto es, es una, es una idea fundamental, de cómo se construye la sociedad, y cómo se construye la civilización, y cómo ellos están, atacando directamente, a esa base. ¿Qué vas a decir tú sobre Hobbes? ¿Cuál es tu idea al respecto? A ver, vale, entonces, a ver, entrando, perdón, me tiro el pisto, me tiro el pisto, pero vaya, es que lo he leído hoy, y me ha parecido interesante, macho. Entrando, entrando en materia. No, no, pero si yo no... Porque es lo que hacen ellos, es decir, ellos están continuamente, atacando los acuerdos preestablecidos, en la sociedad. Es decir, están continuamente atacando eso. Entonces, no hay sociedad posible. Ya, pero escúchame, pero es que a mí los acuerdos preestablecidos, en la sociedad, me dan absolutamente igual. O sea, yo la Constitución del 78, es que... No, no me refiero, no me refiero a la Constitución. Si yo sé a lo que te refieres, pero... Me refiero a la condición propia, de ser hombre y mujer, me refiero a la condición propia, de cómo tratar a la persona, que tienes enfrente, no sé, me refiero a muchas cosas que se están cargando. Me refiero a muchas cosas que se están cargando. Bueno, a ver, yo lo que quería... Lo que quería comentar... Es que me he despistado un momento, perdonadme. Perdonadme, que me he despistado un momento. Os estoy impactando mensajes entre vosotros. Ay, yo es que... Para reídos de ahí. No, los dos... De ti nos vemos a la cara por aquí, cabrón. Uf, es que no puedo poner la vida gitana esta que tengo. Escúchame. Esto es la discusión que hemos tenido tú y yo. El tema... El tema... Lecturitas y los distintos espacios de la derecha. No te ríes. Sí. Básicamente, la derecha adolece un problema también de... Perdón, se me ha cortado. ¿Me escuchas? No sé. Perdón, perdón. Se me ha cortado. Se me ha cortado un momento. Sí. Vale. Lo que quería decir es que la derecha adolece un problema de adoración de lo que viene a ser la falsa intelectualidad. Yo entiendo. A la gente... La gente es que no lee. La gente es que pasa de leer. La gente se informa en Twitter. La gente tal. Y entonces yo creo que cuando ven a alguien... ¿Qué? No, no. Lo que quiero decir es que... Ah, sí, a ti también. El único que se le está cortando es a ti. O sea, a mí no se me está cortando. Sí. Ven y habla tú. Sigue hablando. Empieza otra vez. No pasa nada. A ver, lo que quiero decir es que la gente se informa con Twitter y que no lee. La gente le pone más de 140 caracteres y no lee. La gente entonces ve a alguien que con tres lecturas, en plan que cita tres libros y dice, hostia, loco, qué guay. A la gente le sobra con Twitter. No es el camino. No es el camino. O sea, el camino, o sea, el camino es esto. O sea, Ángel, yo, a ver, espérate que estoy... Yo imagino que tú... No se te oye. Coño, calla. Ángel, yo te imagino, a este tío te imagino que tú lo conoces. A mi cima. A mi cima, claro, claro. A mi cima. Ese es el camino. Ese es el camino. El camino es mi cima. El camino es tomar el sol y ponerse fuerte. Y si dices algo con lo que no estoy de acuerdo, pues no tengo que debatir ni sacarte a Hobbes, a Locke, a Rousseau o a Rayo. ¿Vale? O sea, si quieres, pues nos pegamos. Claro, si quieres nos pegamos. Y luego, pues ya discutimos lo que quieras. ¿Vale? Apúntate al gimnasio, no me jodas. No me jodas. Apúntate al gimnasio, Ángel. No te desapuntes. No te desapuntes. Tienen que meter una aguja de esa y hacerme así, ¿sabes? En blanco. Infiltraciones. Pero, bueno, pero eso, que... Entonces, yo me acuerdo, yo, algo que dije, que era en plan, a mí qué coño me importa que no me inviten al CEU, ¿vale? O sea, a dar una charla. Sí, pero luego, este lo suben niñas guapas a sus stories en Instagram. ¿Sabes? Yo creo que eso hace muchísimo más que una conferencia en el CEU. Vamos, creo o no, estoy 100% seguro de que hace muchísimo más. Segurísimo. Sí. Y yo, que ya sabes mi respuesta, pero te lo voy a decir para que la conozcan. No, claro, pero a ver, pero esto es para que la gente lo escuche y opine. No, para que lo conozca a Beni y las niñas guapas que suben este podcast a su Instagram. Seguida, seguida Ángel Brotón, tal, no sé qué. Sí, exacto. Es en Instagram es Brotón Ángeles, al revés. Pero tú en Instagram no estás activo, tío. No estoy activo, es cierto, estoy por estar. Estás en tu salsa en arroba torreboter. Torreboter, sí, torreboter. Pues, nada, la cuestión, que, lo que voy a decir, perdonadme, que, efectivamente tienes razón, pero yo la respuesta que te di y es la más, es decir, estuvimos una hora discutiendo, yo enfadándome, íbamos y volvíamos de la conversación, entonces, pero la respuesta final fue que hay, hay gente para todos los espacios, es decir, que al final, cuando yo voy a, me invitan a un discurso del CEU, no hablar, me invitan a estar ahí pagando a una conferencia, ¿sabes? Que se habla, ¿no? Sobre lo que sea, pues hay 200 o 300 personas que están ahí y que es verdad que a lo mejor 100 pueden escuchar tu podcast, pero hay otras 200 que dicen, estos tíos son unos cretinos, ¿sabes? o este tío que no se ha leído a Hobbes y ha leído un articulito de mierda, venga aquí a tirarse el pisto de Hobbes, ¿sabes? Es que yo sí que he leído a Hobbes, pero es que el tema es que yo sí que he leído a Hobbes y me da igual, o sea, quiero decir, pero no, y leer a Hobbes, yo digo, no te puede dar igual, no te puede dar, pero es que a mí lo que no me parece un argumento de autoridad es decir, yo leído a Hobbes, eso no me parece un argumento. no es un argumento de autoridad. me parece decir, soy más guapo, eso me parece un argumento de autoridad. No es un argumento de autoridad, pero tú tienes que pensar que toda esta, es decir, tú tienes que pensar que tú no naces, además esto, mira, perdón, te voy a dar la chapa, me permito, me permito ahora mismo darte la chapa, el permiso de darte la chapa. Tú puedes venir aquí y cagarte en mi pecho, lo que te quiero decir es tú no naces y no hay ningún conocimiento que te rodea, es decir, tú naces y ya estás completamente situado en un mundo en el que ya hay un conocimiento previo a que tú nacieses entonces, para que Hobbes llegase a una idea del entendimiento mutuo o Rousseau plantease el contrato social o lo que tú quieras toda esta filosofía política esos tíos han estado 50 años de su vida leyendo autores gente antes que ellos para llegar a ese conocimiento y tú para ahorrarte todo ese trabajo para ahorrarte todo ese trabajo en vez de leerte autores que ellos leyeron, ¿sabes? o pensar o estar ahí tú en tu casa ¿qué será esta idea? ¿qué es esto que siento? ¿este sentimiento? ¿será felicidad? voy a plantear, voy a escribir, ¿esto será felicidad? ¿sabes? ¿esto que es libertad necesito? pues no, eso ya hay gente que lo ha desarrollado por ti entonces tú te vas a Hobbes y dices, coño, si Hobbes me ha escrito en un libro en el Leviatán lo que yo pienso como es la sociedad ¿sabes? lo que yo pienso como es la sociedad entonces tú te ahorras no, no, no quiero decir no quiero decir que tú seas más tonto que Hobbes es decir, no estoy en eso que posiblemente sea así pero lo que te quiero decir es que tú te ahorras todo ese trabajo cuando Hobbes ya te ha dado algo que tú lees y coincide con tu intuición que tú no has sabido verbalizar que tú no has sabido expresar que tú no sabes del mundo de las ideas pasar por el mundo de las palabras para compartirlo en este podcast entonces tú coges y dices, coño, Hobbes decía esto en el año creo que es del creo que Hobbes es del siglo XVIII nacido en el XVIII entonces tú dices dices, joder pues, ah, no, perdón Hobbes nació en el siglo XVI bueno, perdón pues dices dices, coño pues resulta que Hobbes ya decía esto entonces, basándome las ideas de Hobbes la sociedad falla por esto por esto y por esto y eso no quiere decir que te vayan a escuchar menos chicas guapas sino que a lo mejor cuando las chicas guapas te escuchen y luego te vean dirán, joder, un chico guapo y que lee Leviathan de Hobbes ¿sabes? no, no es contra no, pero que no, pero ya, pero no, pero yo el tema ya, pero yo si yo sé lo que quieres decir pero yo el tema es que yo no ve no entiendo no, para mí leer el Leviathan o leer o el ir a Hayek o el contrato social lo que quieras sí no me parece un argumento de autoridad no lo es no lo es para mí no lo es no lo es o sea, para mí decir o sea pues no entonces pues pues eso no, no lo es no lo es correcto no lo es pero que yo creo que hay espacios hay espacios para todo o sea, hay espacios para todo pero yo creo que lo otro es completamente nicho de mirarse al ombligo y de decir qué grande la tengo cuando lo que importa no, no cuando lo que importa el trabajo de de mover overton de hacer la calle de el boca a boca a la gente no es hablarle de de Rousseau como tú me comentabas esa noche Aristóteles tal no sé qué es que eso no vas a mover a la gente con eso con Aristóteles no vas a mover a nadie si tú vas a mover a la gente en plan pues con esto pues tío con un podcast en el cual estás de coña estás padreando tal y de repente pues sueltas ahí no sé qué del aborto o estás hablando tal y pues tal caso en lado estás ahí haciendo chistes de LGTBI y familia cristiana pues eso es lo que yo creo que eso es lo que lo que hace conciencia para mí sí eso es lo que creo que es más fácil que alguien coja y diga tal escúchate a los capullos estos sí sí es más fácil seguro sí pero por ejemplo lo que tú me comentabas antes de los anticonceptivos pues que yo lo de los anticonceptivos no escuchaba en muchos foros ¿sabes lo que te quiero decir? y éramos foros y los queríamos 50 personas entonces la ventana de aborto se mueve para 50 personas porque a lo mejor es una idea que yo no tenía y entonces yo de escucharlo pues me ha movido a mí ¿sabes? entonces con muchos matices lo que dice es que es verdad que tú pues no sé cuál es vuestra audiencia espero que sean se cuenten por miles pero es verdad que a lo mejor tú no te atreves a decir lo de los anticonceptivos porque te escuchan miles si yo lo pensara si yo pensara lo de los anticonceptivos lo diría puede ser sí lo diría no estoy hablando no estoy hablando con el más indicado es cierto pero bueno sabes lo que te quiero decir ¿no? sí, sí, sí me he explicado me he explicado perdón por la turra a los oyentes que no es mi parezco Pedro Herrero en sus podcasts que solo habla él pues ¿has estado en algún podcast con Pedro Herrero? uno perdón porque me estoy muriendo eres la segunda persona que viene que ha estado con Pedro Herrero o sea Pedro Herrero llámanos bruto ¿quién ha estado con Pedro Herrero? Dani Fenol ah oye perdona tu momento que me estoy aquí tosiendo no, no te preocupes Ángel está muriendo en directo o sea eso es lo que pasa es que claro no os vacunáis no os vacunáis eso es lo que pasa están enterriéndose joder macho es que me duele espero que te desinfectes toda la habitación porque ahora entra tu madre y la hemos cagado no, escucha que yo fui al podcast de Pedro Herrero antes que Dani Fenol pero bueno es verdad que él fue presencial y yo lo mío fue online pues y yo no tenía nada que decir como en este podcast que no tengo absolutamente nada que aportar y Dani Fenol es un tío es el Hobbs de Alicante no quiero hacer esa comparativa es el Aristóteles de Alicante sí Dani es un crack Dani es el puto es tan listo es tan listo que ni lo entiendo a veces pero Dani Fenol además perdón tiene una cosa que él lee bueno a mi cima creo que lo leí creo que estaba traduciendo un libro suyo puede ser me quiere sonar algo así pues no pues se lo comentaré se lo comentaré o el de este de de es que a lo mejor estoy es que no lo quiero decir aquí porque no sé si estaba traduciendo un libro en inglés vale vale no lo dices si luego no lo dices por privado a nosotros si luego os lo digo sí sé qué libro es pero no es que bueno luego lo digo perdón perdón a los oyentes que les voy a dejar con la intriga pero un libro muy conocido lo estaba traducido así de este foro de este entorno creo que ya son tres letras son tres letras son tres palabras vale bueno vale sí yo sé sé cuáles estoy seguro bueno nada por eso que no sé que más pero bueno que hagáis más caso a Dani que a mí si puede ser que yo lo que quería decir es que da igual o sea es que como si viene alguien aquí completamente random Ángel es que tú seguramente seas completamente random para la mayoría de los que están escuchando Dani para la mayoría de los que estuvieron escuchando el otro día y yo que sé y Lorenzo para todo el mundo oye Lorenzo que bueno gente completamente random que haces cosas anormales sí o sea que ahora son vistas como anormales pero es de lo que yo me fijo o sea de lo que yo tengo que aprender porque si cualquiera que veamos en la tele en la radio lo escuchas todos los días y lo tienes muy a mano pero gente de la calle o sea gente normal chavales estudiantes que tienen preocupaciones de cuando van a poder ganar un sueldo normal para echarse novia para irse a vivir con ella y para tener hijos para follar como dijo vamos a ver pero por qué pero por qué dices eso pero por qué porque 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 fue un argumento de estos que te dejan caos eso como querías meterlo como querías meterlo en la conversación pero pero porque es verdad pero porque tienes o sea tienes tu parte de razón y es tu parte de razón a ver pero me ha hecho gracia por haber dicho es un argumento que te deja caos pues bueno pues a lo mejor por algo lo digo no no pero que es un buen argumento porque al final si quitas la palabra follar por supuesto que es tremendamente malsonante para hacer el amor lo que hay detrás ahí es no pero el hacer el amor lo haces con tu mujer bueno sí pero lo que te quiero decir detrás de lo de follar pues también hay hay una intuición natural del premanuel que es la procreación aunque tú lo hagas por placer es un instinto del hombre a mí me gustaría hacerlo por placer a mí me gustaría hacerlo básicamente hacerlo sí sí no pero ahora en serio ahora en serio no pero ahora en serio o sea yo puedo estar o sea uno puede estar muy de acuerdo con lo que dice Gallardo la finalidad del sexo es procrear cosa que quiero decir es así o sea la finalidad del sexo es procrear o sea creo que somos nosotros y los delfines los únicos mamíferos que practican el sexo por cuestiones ajenas a la procreación pero una cosa es que yo pueda pensar el sexo es para procrear y otra cosa es que no te lo pases bien practicándolo quiero decir una cosa no quita la otra pero me permite no sé cuánto tiempo tenemos porque ya hemos pasado aquí pero bueno es que a cinco minutos más no te preocupes vale lo que dijo Gallardo la idea de Gallardo es muy interesante y es respecto a la hipersexualización de la sociedad y yo creo que hay que sacarle más es decir hay que seguir sacándole punta y es como el sexo tienes todo un episodio de podcast de dúo de ases la revolución sexual dedicado al tema pero es que lo he escuchado y no sé si lo dices pero si lo dices pues luego lo recortas y me dices o puedes insultarme después de decirlo decir Ángel es gilipolle que en el momento en el que el sexo es una condición central del hombre moderno porque todo hoy lo entendemos tenemos el sexocentrismo es una palabra que me acabo de inventar entonces posiblemente no sea válida pero que todo va en torno al sexo y tienes conversaciones con tus amigos oye he quedado con este y te dicen ya has follado y estás pensando y dices joder a ver si follo todos los días a ver si follo es decir el sexo te vincula tanto y además acaba vinculando como condición central es decir como una condición personal tuya es decir como si eres millonario o como si eres pobre acaba afectando a tu ideología y hoy el sexo o la necesidad del sexo de estar todo el rato hablando de sexo y de que sea una cuestión tan central desde la revolución sexual de mayo del 68 ha definido las ideologías modernas ha definido las ideologías modernas y hoy cuando hablamos de hipersexualización hablamos de como el sexo lo centra todo en la sociedad lo centra todo en la sociedad entonces es una idea a la que hay que ir sacándole más punta si completamente de acuerdo ¿lo habíais hablado? si vale por dios perdón a los no no quiero decir lo habíamos hablado pero o sea quiero decir llevamos ya 60 y pico capítulos en algún momento tendremos que repetirnos sabes ya pero me sabe mal que la gente pierde el tiempo aquí no te preocupes ¿qué coño vas a perder el tiempo? perdonadme mejor momento de la semana tío jueves para ti lo estás haciendo estoy seguro sí es muy divertido sí os lo agradezco mucho la verdad me sacáis aquí de una rutina horrible bueno pero escucha a nosotros también nos sacas toda la rutina que flipas ya 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 completamente verídico que esto es lo mejor de la semana total y bueno cuando venga las tertulias pues si te portas bien te invitaremos hola que suerte una tertulia hombre cositas cositas pero bueno el presidente del club Azorín en dúo de Aser no hay cargos no hay cargos es todo un rollo comuna pero que mandas sí sí exacto ecosostenible es una aceptación ángel falta meter alguna mujer ahí pero de puta madre hay en el grupo para ser justos hay una chica pero nunca viene vale vaya por lo que sea por lo que sea al club Azorín no va no viene nunca porque sabe para lo que lo habéis montado no no para nada para nada error 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 no soy el presidente del club Azorín no es Manu Pamias pero escucha pero vamos a ver pero estos ya son ataques ya te estás pasando te estás pasando te estás pasando porque además terminando que al final me tiráis el programa por suerte por suerte todo el que aquel que escuche el podcast hasta el final sabe perfectamente como soy yo y que no soy así si seguro vamos o sea yo lo conozco y no es así yo lo conozco y no es así las gracias dos preguntas ángel dos preguntas para terminar si no sé cuál es el primero pero dale la primera para que nos des ideas porque nosotros tenemos tenemos un plantel bueno pero para que nos des ideas aquí entraremos aquí a entrevista la próxima vez la próxima vez o dentro de un tiempo si pues yo os diría pues 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 mira pues lo hemos mencionado pero pero yo a Pedro Herrero preguntarle a ver si puede o queréis algo más bajo nivel no queremos algo que tú nos puedas dar su contacto ah que yo os pueda dar su contacto hay 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 un tituliano muy interesante que se llama Jorge Brugos que sí seguro que daría juego daría mucho juego no pero bueno Jorge tenéis que traerlo tiene cosas muy interesantes que decir siempre no lo creo sí 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 no la líes no la líes no la líes tú no la líes tú no la líes yo no has sido tú has sido tú sale en estado de alarma es un tertuliano importante la cuestión un momento bueno pues yo solo quiero recalcar que un tertuliano de estado de alarma le escribió un mensaje al obispo no al obispo no al cura de la parroquia no no al cura de la parroquia para decir que yo era mala persona o sea un tertuliano de estado de alarma o sea mira no no puede ser esto no te puedo dejar no te puedo dejar Ángel contestaba la pregunta que se nos está yendo de las manos es que estaba hablando aquí de mi amigo Jorge coño no en serio hay un buen tertuliano y lo invitan a muchos programas entonces por algo será joder ya está cierro ahí un momento luego cortas esto si quieres o no te lo dejo esa es la recomendación bueno es una recomendación por supuesto pero yo si queréis por ejemplo hay un chaval en twitter que se llama arroba peso de fogo que me gusta mucho junto con Jacobson a Jacobson si lo traéis os hace un programón y peso de fogo también José Miguel pero Jacobson no está en twitter ya ¿no? bueno sigue teniendo la cuenta de twitter joder si escribís os contestaba dime el arroba Ángel es arroba explosivos con ese pero Jacobson es submerge trader bueno si pero esa cuenta se cerró y ahora tiene explosivos o sea se cerró no se la cerraron vale pues no sé si sigo explosivos miraremos pues explosivos y peso de fogo también cualquiera de los dos peso de fogo sí que lo teníamos José Miguel estaba José Miguel viene pero a Jacobson lo tenía perdido de vista los dos pues explosivos los dos son muy top y nada hay poco más seguro que se me ocurre más gente pero bueno estos dos yo siempre recomiendo sobre todo estas dos cuentas para que la gente las siga y participe en un programa de podcast con ellos y la verdad es que tienen los dos las cosas muy claras y también bueno estuve en otro programa con este con Chimo no sé cómo es su cuenta Chimo Chimo también escribe cosas interesantes ¿el podcast que has dicho? Chimo mira Chimo regresismo arroba regresismo y tiene un podcast que es arroba facción podcast y no estamos haciendo aquí pero Chimo también y me vais a dejar cada otra lo que pasa es que no sé si querrá pero es la cuenta de Bandurriero que Bandurriero también es muy bueno perfecto pues vamos a ir despidiendo antes de que la gente se aburra sí perdón la última pregunta Manuel la pregunta de cortesía bueno habla tú porque yo casi no me acuerdo de cuál era la pregunta no sé si me vas a sorprender espero que me sorprendas si la quieres argumentar argumenta si no estás cansado lo que quieras no hace falta Dios, patria, familia en ese orden o en otro orden o en el que quieras Dios, familia patria vale y ya está el parlamento es fácil no es pues ya está si no quieres argumentar no pasa nada tío y por mis huevos por hocks ya está no no, perdón mira lo voy a argumentar no, no venimos aquí reyendo de ángel hace gracia yo también me riría no la cuestión lo que te quiero decir el podcast y esto la gracia yo creo de la vida es no tomarse en serio a uno mismo que no pero vamos a hablar que no quiero que te moleste que te puedes reír de mí si te da la gana todo lo que quieras pero que no estoy riendo de ti joder que es lo que no entiendes que sí que no, que no que lo entiendo perfectamente que no pasa nada escucha pero ya no me hablen más pero no me hablen más por eso por eso le dije a Benito tal, háblale tú porque yo no sé porque a mí no sé si me va a decir que sí pero tú eres tonto Manu pero es que parece que no lo conozcas madre mía me da igual no, pasa nada efectivamente soy imbécil por mencionar a Hobbes pero es que sabes que pasa que es que sabía antes de decirlo cuando lo he dicho sabía que me ibas a decir algo porque os conozco sobre todo a Manu no, pero yo el tema lo iba a sacar igualmente o sea, simplemente me ha dado la excusa o sea, simplemente me ha dado la excusa vale, una cuestión voy a explicar lo de Dios familia patria una cuestión porque lo de Dios tampoco se puede cuestionar mucho pero lo de familia patria pues es lo que estaba intentando explicar antes es decir, en la derecha yo creo que cada uno tiene su propia sensibilidad es decir, cada uno somos sensibles a unas cosas y yo lo explico muchas veces a mí el tema del identitarismo por ejemplo pues me toca menos que el tema de la vida y el tema de la familia entonces simplemente por eso y yo creo que por eso las diversas familias de Vox y tal que tienen que saber conjugar es decir porque a cada uno le gusta o le atrae o siento tiene unas intuiciones respecto a alguna cosa y en mi caso es la familia y la vida por encima de la patria pero sin negar una ¿sabes? sin negar la patria por supuesto una no niega la otra muy bien muy bien muy bien argumentado tío hay que decirlo eh ¿qué hacemos? nos vamos ¿no? por si hay que cenar y hacer esas cosas esto es trío de ases no termina no termina así no termina así o sea tienes que tienes que escucharnos un poco más Ángel que sí pero esperemos que nos haya gustado termina así mira termina así yo digo pues ya está hasta aquí el episodio y un beso a todos adiós y yo no me despido